Mix Pedro Pérez La Juna 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 No dejaré de amarte, aunque no vuelvas a mí Te llevaré en mi mente, hoy me alejaré de ti No volveré a buscarte, te dejaré libre al fin No pude comprenderte, que seas siempre feliz Recuerdo los días, cuando tú me decías que me querías Recuerdo los días, todas, todas tus palabras fueron mentiras Recuerdo los días, todas tus palabras Recuerdo los días, todas tus palabras Te llevaré en mi mente, hoy me alejaré de ti No volveré a buscarte, te dejaré libre al fin No pude comprenderte, que seas siempre feliz Recuerdo los días, cuando tú me decías que me querías Recuerdo los días, todas, todas tus palabras fueron mentiras Todas, todas tus palabras fueron mentiras Todas, todas tus palabras fueron mentiras Recuerdo los días, todas tus palabras Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.